seguramente alguna vez se te ha olvidado el patrón o contraseña de tu dispositivo no te preocupes porque te tengo la solución en este caso este dispositivo Motorola E5 lo primero que tenemos que hacer es apagar presionando el botón de apagar lo siguiente será presionar el botón apagar y bajarlo al mismo tiempo vamos a proceder a hacerlo como ven sale este menú nos desplazaremos con los botones de subir y bajar volumen en el menú y confirmaremos con el de apagar encender buscamos recovery model y presionamos el botón de encender ahora sale este menú aquí que dice sin comando para activarlo presionamos el botón de apagar de apagar encender y subir volumen una vez estamos presionados apagar encender y una vez volumen sale este otro menú para reiniciar lo de fábrica nos dirigiremos hasta WIP y confirmaremos con el botón de apagar encender en este caso yo no lo voy a hacer porque no quiero perder mi dato pero ya si ustedes lo en este caso ustedes tendrían que apretarlo y le saldría otro menú bajan y le hagan donde dice yes pero bueno en este caso voy a hacer otra cosa también importante ya que lo están en cuenta será borrar la caché al dispositivo que simplemente tendrían que bajar donde dice WIP caché Partition y le dan un clic van y le dicen yes ya se le ha borrado el caché ya para salir de aquí y encenderlo tendrían que dar donde dice reboot system now o power off cualquiera de los dos sirve vamos a darle donde dice reboot system now que es encenderlo y los dos sirve ya se le han hecho los ministros Y ya el teléfono se encendió Y ya lo va a encender Y ya saldría todo normal